Por ejemplo, no sé para qué es cada cosa, pero esto lo tengo de mi tío Alfantera, es carnicero mi tío. Ahí hay muchos cuchillos, vos tenés que elegir correctamente el cuchillo para cada cosa. Hay cuchillos que por ahí no te sirven para nada, hay otros que te sirven para todo. Amigo Martín y God. Amigo Martín y God. Y si el huevo está bien hecho, le está bien hecho a Martín. Pero vos con el huevo todos los días. ¡Eh, yo vivo a huevo! ¡Eh, yo vivo a huevo! ¡Ah! ¡Eh, yo vivo a huevo! ¡Eh, yo vivo! ¡Suscríbete!